Tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendidas, un programa que busca crear una idea más completa sobre qué es el feminismo y cuáles son sus luchas. Para eso les queremos invitar a reflexionar sobre dónde estamos ahora y hacia dónde vamos. Porque calladitas no estamos más guapas, estamos acá para que pienses. ¿Por dónde empezamos? Muchos hombres y mujeres no se identifican con el feminismo porque lo asocian con ideas falsas, mitos que lo dejan en muy mal lugar. En este primer episodio daremos un paseo para desmontar los mitos sobre el feminismo. El feminismo es lo mismo que el machismo pero al revés. El feminismo es una ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos reales y efectivos que los hombres, transformando el mundo tal y como lo conocemos. La igualdad ya está conseguida. No hay duda de que sea avanzado. Es posible mirar la mitad llena del vaso, pero queda mucho trabajo por delante y es necesario poner esfuerzos en rellenar la mitad vacía de este. La plena conquista de la igualdad de derechos y oportunidades pasa por la elaboración de políticas públicas adecuadas, que transformen lo que ocurre en los hogares, en las instituciones educativas, en las oficinas y en los espacios de ocio, entre otros. No hay ninguna fuerza sobrenatural que impida a un hombre reivindicar la igualdad entre géneros. Si están dispuestos a renunciar a sus privilegios, pueden sumarse. Las feministas odian a los hombres. Las feministas no quieren acabar con los hombres, quieren acabar con la violencia machista, que es algo muy diferente. No se trata de una guerra de géneros. Las feministas de ahora son unas feminazis. Usar ese término convierte a cualquier defensora de la igualdad entre hombres y mujeres en un extremista sin raciocinio. Y ese es un mecanismo ideal para reproducir la visión de que una mujer que lucha es una mujer que odia. Sin embargo, querer que tu género sea tratado como los seres humanos no es lo mismo que iniciar un holocausto. Para cambiar la realidad, tenemos que verla desde una perspectiva distinta. Es por eso que me voy a poner las gafas violetas. Se le nota que usted es soltera y parece que va a seguir soltera. Eso fue lo que le dijo el intendente del MAULE, Pablo Milag, a una periodista que lo reprochó por haber llegado tarde. ¿Por qué preocuparse de la puntualidad de una persona es sinónimo de histeria y soltería? Señor intendente, usted se gana el tercer lugar. Lo peor que puede hacer una mujer estando sola es irse a un bar lleno de hombres. Es la mejor forma de buscar ser violada, sinceramente. Si quieres ser violada, anda a tu bar sola y más usando una minifalda. Esto fue lo que dijo el youtuber Germán Garmendia durante un streaming en el que jugaba el título Beyond Two Souls. Germán, muchos niños te ven como un ejemplo, así que este segundo lugar es para que pienses mejor las conclusiones que sacas. El futuro presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no solo dice que si tuviera un hijo homosexual preferiría que estuviese muerto, sino que también ha lanzado duros comentarios contra las mujeres. Como cuando se enfrentó a una diputada asegurándole que no merecía ser violada por ser fea. El presidente electo se gana por lejos nuestro primer lugar por otros dichos, como respecto a la igualdad laboral, donde aseguró. No es una cuestión de colocar cupos de mujeres. Si ponen mujeres porque sí, van a tener que contratar negros también. Bolsonaro, el primer lugar es tuyo. ¡Felicidades! El feminismo no nació este año con la ola feminista. Es una lucha de décadas que ha permitido a las mujeres derribar opresiones y transformar la sociedad. Gracias al feminismo es que hoy podemos votar, trabajar y administrar nuestro propio dinero. También en la forma en que logramos derribar la violencia machista en la calle, en la cama y en la casa. La escritora y filósofa feminista Simone de Beauvoir ya lo dijo. El feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. Si somos conscientes de que existe una brecha salarial del 30%, un 82% de nosotras se ha sentido acosada en la calle y que aún tenemos que demostrar que no somos ciudadanos de segunda clase, ¿cómo no vamos a ser parte? Hola, soy Natalia Valdebenito y si algo puedo decir es que el feminismo me ha dado la posibilidad de sentirme libre, nunca más sola y por supuesto con una conciencia que me permite tener a todos los ciudadanos incluidos en mi cabeza y en mis prioridades, más allá incluso de las mujeres. ¡Viva el feminismo! ¿Cómo no voy a estar de acuerdo? La mujer es la que gobierna, está gubernando el mundo la mujer. No sé si no me consideraría feminista, pero sí estoy a favor de todas las causas y apoyando de la manera en que puedo. Soy feminista porque quiero dejar de tener miedo, quiero que mis hermanas no tengan miedo, que mis amigas no tengan miedo. No, porque encuentro que de repente como que se van a los extremos las personas. Yo sí me considero feminista porque es necesario para la contingencia y como para avanzar en realidad. Y creo también en un futuro donde como nuestros hijos y los niños van a poder como tener un desarrollo más libre de prejuicios y limitantes. ¿Crees que los hombres y mujeres merecen el mismo respeto, derechos y tratos? ¿Crees que la mitad de la población no puede seguir siendo asesinada solo por ser mujer? ¿Crees que las brechas educacionales, salariales y de calidad de vida no pueden existir en torno a tu género? Si tu respuesta es sí, felicidades, eres feminista. La película Las Sufragistas. Ambientada a comienzos del siglo XX, relata la historia de una mujer que se integra en la lucha contra la opresión masculina y a favor del voto femenino. La serie documental, en pocas palabras, es una serie que cada semana pone en línea un nuevo capítulo. En su primer programa sobre la brecha salarial racial en Estados Unidos nos cuenta en tan solo 15 minutos la historia de este fenómeno. Y para echarse unas risas no pueden perderse el show de stand-up feminista de Nanette, un monólogo donde cuenta la historia de cómo creció en una sociedad profundamente homofóbica y su lucha por aceptarse a sí misma. Gracias. Gracias.